Bueno, entonces iniciamos por acá. Buenas tardes Don Rodo. Buenas tardes. Buenas tardes Mingo. Buenas. Don Rodo, viera que la suscriptora que le mandó el dinero a Mingo, los mil quetzales, mandó otra vez el dinero lo que usted me dijo ayer, los 580. Y fíjese que también ella me dijo que quiere estar mandando porque ella quiere terminarle la casita a Mingo. Ella y tu esposo. Porque dice que en la casita de Mingo nadie quiere ayudar. Nadie. Hasta ayer me llamó la doña que también dijo que iba a ayudar un poco. Estamos esperando. Vamos a empezar pero no nos ha llegado todavía. No hemos empezado. A ver cómo está el agua. Porque fíjese que también me estaba diciendo de que si usted no se hacía responsable de estar recibiendo el dinero. Ya que a Mingo le roban el dinero en la casa. Y eso no es correcto. Dice ella. Y me dijo. Nosotros tenemos toda la intención de quererle ayudar a Mingo. Pero... a Mingo se le pierde el dinero. Como que grabaron un video y que la mamá le toca el dinero. Si es cierto. Bueno, así grabamos. Como dijimos que vamos a ir a... Queremos ir a buscarlo en su casa. Todavía. A preguntar a la mamá. Pero no hemos ido. Queremos ver qué nos va a decir. Y entonces... Si lo agarró o no lo agarró. De todos modos, si lo agarró. El dinero ya no está. El dinero ya no está, pongamos. Entonces no... No podemos hacer nada, nada. Entonces ahí... Ahí estamos, ahí está pendiente todavía. Pero así... El dinero yo cuando lo llevé a aquel. Aquel es algo mentiroso también. Porque yo le dije. Vamos a ir hoy. Llegamos allá. Yo solo doscientos llevaba en la bolsa. Porque dije yo. Tal vez lo voy a acabar y lo voy a poner. Cuando llegamos allá le dije. ¿Vas el dinero? Sí, ming. Cuando vamos a la farmacia. Me sale que yo no tengo el dinero, ming. ¿Y qué pasó? El dinero mi mamá me lo quitó, ming. ¿Y ahora qué molestó? ¿De los mil quetzales que me digas? Sí. O sea que solo... Quinientos o cincuenta gastamos en los exámenes. Y todos le hicieron cuatro exámenes. Y los quinientos o cincuenta gastó... No sé, lo revisó el médico y todo eso. Y quedaron cuatro cincuenta. Y los cuatro cincuenta ganó el examen. Con la medicina. ¿Y qué pasó con el niño también? Ajá. ¿Qué pasó? En la cama tengo un salquín. Aquí está todo el pisto. Ajá. Aquí pasó. Ahorita quería preguntarle a la mamá todavía. Pero no nos ha quedado tiempo. Y ahorita llegando venimos. Es que yo allá estaba. Y vi que ustedes entraron ahorita. Dije, oye, ¿cuándo? Porque de aquí que lo encontré mostrándonos. Sí, bueno. Ahorita llegando venimos. Como nos invitaron también por allá. Un cumpleaños. Nos estábamos hablando. Y... Pues nos sentamos acá. Entonces... Pero si ustedes... Le van a echar la mano a ustedes o a la suscriptora, no sé qué. No, la suscriptora lo que quiere es que usted le apoye. A... A Mingo. Para que usted como que le administre el dinero. O sea, si a mí me lo mandan. Yo se lo doy a usted. Y usted lo administra. Yo tengo el más dinero de la casa. Ah, usted lo tiene. Porque incluso una doña también que mandó unos centavos. Me dijo. El dinero quiero verlo. Y yo empecé a hacer las cuentas. Mira, hay tantos líquidos. Tenemos cuatro mil líquidos. Y pesitos como 200 nomás. Ahí nomás para trabajar. Vaya, está bien. Entonces, me dice. Cuando pueda, los bolos ya hace poquitos. Pero, como el tiempo ya se está terminando. Me volvamos. El agua ya va a venir. Entonces, ese es el problema también. Queríamos ver. Este tiempo ya estaba en el campón. Entonces, logramos hacer. ¿Qué para ti? Si vas a ir allá, te vas a sacar. Voy a ver quién está, ¿no? ¡Puede! ¡Paro! Bueno. Este va a traer mi teléfono para tomar la puerta. Está bueno. No entiendo. Que calor va alrededor. ¡Ah! ¡Fuerte esto! ¡Ah! ¡Ah! Ayer hizo más calor que ahora. ¡Sí! Está más quemado ahora. ¡Ah! Ahí está un poquito más menos. Bueno, Ronald. Este es lo que falta a los 580. Ajá, es cierto. 200. 300. 400. 500. 500. 70. 80. Y 80. Ahora vamos a decir el nombre. Ahí lo tengo yo ahí. Vamos a ver. El mismo color. ¿Qué digo yo? Que hay celos rojos ahí. No, hombre. Lo mío. ¿Sí o no? ¿A poco? Sí. ¿Qué hijo es la de acá? Para decir al mismo día más. Todas las mismas cantidades diferentes. Sí, vamos. Sí, es cierto. Si, pues la misma camisa como dijo. Vamos a tomar un mismo pantalón. Sandra y Gerardo Esa es la ayuda que ellos mandaron Bueno un saludo para Sandra y Gerardo Gracias por apoyar a Mingo Lo único que hacemos es ayudarlo Aquí también va Como le digo el dinero no se que pasó Todavía no hemos investigado bien Si el se lo comió o la mamá Pero vamos a tener que aclarar esto Porque no se puede quedar así Para darle una aclaración Que si el se lo comió pues Que sea cierto Pero ahí si no sabemos Y entonces gracias a ella pues y a la ¿Cómo dijiste que se llamaba? Sandra y Gerardo Gracias ahí a Sandra y a Gerardo Por darle el dinero Y también por tener la confianza conmigo Porque la verdad que Pues yo le doy gracias a ella pues Y a él va porque Por hacer que yo esté aquí a cargo de Recibir el dinero para la construcción de Mingo Pues yo voy a hacer todo lo posible y ayudar también Para que él pues también se termine su casa Entonces con esto Bueno esto lo vamos a ocupar para la medicina todavía ¿Eso es para lo que usted tenga? Ajá Esto lo tenemos que pagar ya porque la doña ya Dijo que quería el dinero al doctor Solo dio la medicina así De gratis No de gratis Sino que así de Un mes le doy dijo De pagar Vaya entonces está bueno Dijimos nosotros Como yo no llevaba el dinero ahí Van todos esos 200 Entonces le dije yo Mejor regresemos Regresemos y miramos cómo se van para conseguir el dinero Pero él dijo ¿Para qué van a ir y regresar? Dijo mejor Llévense la medicina Les voy a tomar la confianza de dárselo Si no Tampoco no me vayan a estar mal Porque yo A mí no me regalan esto Va a estar bien Como nosotros le agradecimos ahí a él Bueno estamos agradecidos con esta persona La verdad pues con esto Vamos a ir a cancelar la medicina A lo más pronto Y pues Un saludo para toda su familia Donde quiera que nos ve Que se encuentre Vaya a su trabajo Donde quiera que Dios la cuide Entonces aquí tenemos a Mingo Tiene unas palabras también que agradecerle Porque si no es por esa persona Mingo no se puede curar Y ahorita 1580 va dando 1580 va dando Va aportando la persona Se tiene aprecio Mira Mingo Sabes por qué Ella se está preocupada Mire don Rodolfo Ella Ella está más preocupada que Mingo Porque me dijo Mire yo trabajo aquí en el hospital Y yo he visto Yo he atendido pacientes Que están así De los síntomas de Mingo Y esto es delicadísimo Ella está bien preocupada Incluso mire pues Me mandó estas fotos Me dice Yo no sé si Si Mingo tiene eso De lo que habían dicho en los videos Me mandó esto mi hermano Bueno ahí dijeron que es un hongo Un hongo Un hongo Y una gran infección Que dijo él Que cuesta determinarlo de una vez Porque no va a hacer que Esa infección le queda todavía Porque necesita más medicamentos Nos dijo Entonces Eh Se va a tomar este medicamento Según cómo va Entre ocho días El sábado creo que fue O Domingo Si sábado Vale El otro sábado regresa Para chequearlo Cómo está Si Ya bajó Lo que es Lo que es esa Que tiene él Pero yo no sé No te preguntaba Cómo te sentís ahorita Estás tomando la medicina Al pie de la letra Si estoy tomando ya Que sentís ahorita Más o menos Ahorita Ya no tengo dolor Ya no tengo dolor Nada pues Ya no sentís dolor Ya no Si porque dijo el médico A partir de ocho días Tienes que venir Que esa cosa Ya se te ha cortado Y si ya se te ha cortado Pues entonces Te va a dejar Este medicamento por ahí Y luego Una vitamina Porque estas cosas Cortan la sangre La pregunta dijo Que cortan la sangre Los glóbulos 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 Ya no tengo dolor O sea Ya no te duele Al orinar Ya no La medicina Te está haciendo reacción Si Estamos ahorita Estamos en día Día lunes O el martes Lo que pasa Mira pues Como es anti idiotico Don Rodolfo Esto es corto Los cortos Entonces Mingo Algunas palabras Para Sandra Y Gerardo Echaron la mano Ajá Le echaron la mano Gracias a ustedes Primero Dios Primero Dios Invite todo eso Estamos vivos Todo ese mundo Están trabajando Están apoyando Están apoyando A mí Mis pastillas Están apoyando A mí Están apoyando Están apoyando A mí Están trabajando De la lengua De la lengua Tiene algo malo Dice él La segunda Y pues Él quiere dar Están agradecidos Por todo lo que le han dado Por su medicina Y pues Yo creo que Como dijo Que nadie lo va a pagar Porque aquí Si que solo Dios Lo que hace Todo Entonces Y gracias por la confianza A mí también Por guardar el dinero Mingo Y este dinero Yo lo voy a cancelar Lo que es la medicina Y si un caso Colaboran más Y para la construcción Pues Aquí estaremos Y yo lo voy a Estar usando Para que se vea Y llevar todo El corteo ahí Para que vaya Todo Informado Porque no se puede Estapar Bueno entonces Qué bueno es que El Mingo Ya se sienta bastante mejor Pues él dice que Ya se siente mejor Si se está tomando El medicamento Se va a aliviar rápido Yo le dije que Tiene que tomar Pero alguien Que le indique bien Como Porque eso Uno se comunica Uno acá ocho horas Otra acá seis horas Y así Y uno a veces A veces Y así como él Me imagino que no mucho Uno toma las dos meditillas Y ahora voy a tomar Pero hay quien te dice Ahí en tu casa Si de acá ¿Quién te explica ahí? Un pan Un pan Uno toma las dos meditillas Uno a las seis Uno a las ocho de la noche Uno a las ocho de la mañana Así es Solo él no creo que lo haga Yo no creo que lo haga No puede leer Él no puede leer nada Que eso le explique Así es Entonces si es así Pues te vas a curar Y yo creo que Por más de las meditillas Te cura uno Sí, primero Dios Y a la gente Que Dios le toca el corazón Para que le diga Así es Así como le dio Entonces nosotros Nos vamos a retirar Y gracias a la persona Que ha ayudado a Mingo ¿Verdad? Está bien Gracias entonces A ustedes también Por hacer esto Una obra grande También para Por Mingo Gracias 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 Gracias